Atletas de Arroyito participaron de la media maratón de la ciudad de Carlos Paz. Más de 2.000 corredores se dieron cita a este evento que tenía por recorrer distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Llovizna, algo de niebla en una jornada intensa para los participantes de este evento. Diego Vergese se ubicó en el cuarto lugar de la categoría entre 40 y 49 años. Miguel Brochero tuvo una buena performance y se ubicó en el tercer lugar de la categoría entre 50 y 54 años. También estuvo presente Carlos Horacio Quiroga, que en la categoría masculina entre 40 y 49 años terminó en el puesto 18. Pablo Andrés Lario, en la categoría entre 45 y 49 años, terminó en la posición número 31. Gran participación de Atletas de Arroyito. Sammy Polanco se ubicó en el puesto 98 de la General y en el puesto 25 de su categoría entre 20 y 29 años. Maiko Basale se ubicó en el puesto 46 de su categoría y además Mauro Javier Zapata se ubicó en el puesto 50 en la categoría de 30 a 34 años. Buena participación de Atletas de Arroyito en la Maratón de Carlos Paz. Vale decir que el ganador de los 21K entre los hombres fue Pedro Gómez, mientras que Silvana Marchicio se quedó con la victoria entre las mujeres.